Antes que nada, daros las gracias a todos por venir, por estar con nosotros. Un placer para mí, Xavi y mi segundo de cocina, Joan Mark, que estamos hoy aquí. En este caso, para que veáis la importancia que tiene la seta para nosotros y allí, incluso tenemos un menú específico de temporada relacionado con la seta, ¿vale? Bueno, en este caso voy a empezar a montar el platito para que podáis ir viendo el platito, que luego podéis degustar. El ravioli y la pasta es una pasta de yema, nosotros solo utilizamos yema del huevo, ¿vale? Fresca, harina, hacemos la pasta el día anterior, lo dejamos al vacío hidratar de un día para otro en cámara y si hemos hecho la masa ayer para hoy, pues hoy las tiramos, formamos el relleno, ahora explico en qué consiste y lo que hacemos es formar los raviolis, ¿no? El relleno lo que hacemos es guisar rabo, desmenuzar rabo, le metemos también manita de cerdo porque le da gelatinosidad. El rabo, cuando limpiamos el rabo, le dejamos parte de su propia grasa, porque si no el rabo sí que es verdad que es muy hiloso, mucha parte magra, y entonces la propia grasa la dejamos y aparte le metemos manita de cerdo, ¿vale? Hacemos un sofrito de cebolleta súper pochada, cebolleta tierna muy pochada, ahí metemos después toda la carne, luego metemos caldo de rabo que guise todo bien, luego tenemos el crujiente de boletus, ¿vale? Que es una masa de harina, una cremita de boletus, que la horneamos y veis que le damos esta forma y la propia crema de boletus, que también le pondremos un poquito encima, y luego el ravioli lo acompañamos con unos daditos de papada ibérica, la limpiamos, le quitamos la piel, le quitamos los bordes, le quitamos los extremos y le quitamos la parte magra, porque la parte magra cuando coge calor se queda más chiclosa, más hilosa en boca, ¿vale? Entonces procedemos al montaje del plato para que podáis verlo, ¿vale? En este caso es esa carbonata que digamos, que es tocineta ibérica, que la cortamos en daditos, ponemos una olla bien caliente, como os decía antes, al fuego, marcamos esa tocineta, le escurrimos bien toda la grasa, toda la grasa que suelta, escurrimos bien la tocineta en papel absorbente, volvemos a meter a la olla, le metemos la nata, le metemos la trompeta de la muerte y lo visamos en inducción siempre para controlar el fuego suave, suave, durante una hora, una hora y veinte, una hora y cuarto, ¿vale? Lo retiramos del fuego, lo infusionamos, lo colamos y le metemos un poquito de queso parmesano. También, ¿vale? El color, como os decía, es de la trompeta y lo potenciamos un poquito con la tinta de calamar, obviamente, ¿vale? Lo que ponemos es un poquito de la espuma de trompeta, encima de la espuma, con mucho cuidado, colocaríamos el ravioli, que como veis, el color de la pasta y la glasa ya se ve el brillo que tiene. Alrededor le pondríamos la papada que hemos dicho antes, que la tenemos calentadita, la glasa esa, ¿vale? Luego, la esfera que tengo aquí, la esfera simplemente, aquí la hemos calentado al microondas un poquito, en suero que hacemos también con queso. Lo que hacemos es rallar queso parmesano, hidrazabal, el queso que se vaya a utilizar, porque cada vez que se hace una esfera de este tipo, la esfera es como una yema a huevo, absorbe, digamos, el líquido, el medio donde está introducido. Entonces, el suero que hacemos para mantener la esfera hidratada y en su punto, también suele ser de queso, porque si metemos agua u otra cosa, se abría a agua o a un caldo de carne, si metes, pues a ese caldo de carne, ¿no? Encima de la esfera le coloco un poquito de pimienta espelet, que le da unos matices como picantitos, como ahumaditos a pimiento de espelet, de pimiento de espelet, y le ponemos un poquito encima de la esfera. Y luego, para ir acabando con el plato, el crujiente de boletus que teníamos por aquí, que os he enseñado antes, colócale un puntito de la crema de boletus que hemos hecho el crujiente, justo una flor de borraja, en este caso, encima, ¿vale? Y justo encima de la esfera colocaríamos el crujiente con la flor y la cremita, ¿vale? No sé si lo podéis ver ahí, creo que sí. Perfecto. Pues nada, un placer. Gracias, Escarri Caso, a todos por estar aquí. ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Suscríbete!